Vamos a salvar a Roma Vale, vamos por aquí Caesas El armamento de esta es una mierda, en verdad A la gala ¡Listo! ¡Que bueno! ¡Que bueno! No hasta que la capa ¡Al agua! Ah, bueno ¡Suscríbete al canal! Vale Me acojonado ahí, eh Las cosas como son Lo tengo a ti, yo llamaría a las tropas Preparados Vale, por aquí He venido a salvarte Hay que avisar a César ¿Qué te ha pasado? San Timius, preparan el asedio al puerto Tomarán el palacio ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar? Para que César entienda Es inútil Cambio de planes El león ordena ir al faro A por la reina Dijeron Luego fueron ¿Dónde? 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 No sé, pero corre cagando hostias, ¿no? Porque ha cagado ¿Dónde has salido? Este tipo podría tener algo más de información Tengo que llevarlo ante César ¡Curri! ¡Curri! Ahora, Román, ¿qué ejército invasor nos oprimirá? Yo necesito un caballo. Yo necesito un caballo. Septimius quiere atraparte en el palacio. No hay tiempo. Como preví, guerra. Flavio, ¿quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. Mi reina, acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Mi vida es tuya. Dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora, sembremos el caos. Aya. Si ves a mi hermano, ¿quién estoy? Por favor, quiero empalarlo. ¡Huele a guerra! ¡Pondremos a la reina en el trono! ¡Sólo tú eres digna de un trono! Dame ese polvo. César no me cree capaz por ser mujer. Demuéstrale su error. Si me ven, me atacarán. Porque yo, por lo que he visto, parece un criaje. ¡Ah! ¡Huele a abajo! ¡Huele a abajo! ¡Huele a abajo! Voy a subir todavía Ah, pues bueno, tengo que subir Voy a 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 subir ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Ataca Vale, vale, puedo atacar así Puedo atacar así, se buguea, se buguea Se buguea, se buguea No sabe qué hacer No sabe qué hacer Tu labor en esa orden de locos ha terminado, Potino Vas a ser juzgado Se excedieron en Siwa Ya lo sé Yo solo quería paz en Egipto Pues deja mucho que desear Es inevitable Toda ley lo hace Mis disculpas, Mayek de Siwa Parece que ya he pagado el precio Ahora debes darme la gloria No queda ninguna gloria en Egipto Tengo serias dudas No sé si esto es el final Parece un jefe final al menos El maldito eunuco ha muerto Bien Los especulatores han dado con Septimus Está en la siguiente aldea Ah, no Distraeré a sus hombres para que lo captures Debemos conocer sus planes Creía que tus espías ya lo sabrían Tienen sus límites Pero dicen que haya encontrado el resto del rey Fantoche Así que no son del todo inútiles Da por atrapado a Ptolomeo Yo terminaré el resto Joder, tío Los guardias están vigilando Ah, vale Embarcada En verdad es todo fácil pasar eso sin empalarse Pero bueno Alguna entrada tiene que haber Ah, aquí está el temerario Supongo que tú sí que eres el jefe Wow, 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 espérate Eh Eh Prepárate para el juicio, Septimius Muy pronto estarás en la Duat Eh Au Bueno Uf Ay Tío Tengo serias dudas Vale, 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 vale Le puedo repartir Tus oídos, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Au, au Au Enfalao Imaginaba los Medjay con Mastoria Normal que no visten a vos tu país tan rápido Tu ama, perro Pronto conocerás tu furia Te enfrentas a un juicio, Septimius Enfalao Muérete Ya Me echabas de menos ¿Qué? ¡Alto, Bayek! Septimius es romano Será juzgado con nuestras leyes ¡Mató a mi hijo! 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 El faraón ha muerto 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 Voy a ser el faraón ha muerto 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 ¿Por qué corres? ¿Por qué corres tanto? El faraón ha muerto 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 Más democraticuku El faraón ha muerto El faraón ha muerto El faraón ha muerto El faraón ha muerto ¡Nuestro pueblo peligra! ¡Y ya! Buen viaje a Polduro... ...a la Casa de Hades. ...es el león, o sea, el que manda por encima de todos.